¡Bienvenida a Downs con nosotros! Muchas gracias por venir. Qué honor estar aquí. Qué honor estar en el Cono Sur. La trajo la tormenta. Tenemos un informe que preparamos y después charlamos. Se puede decir que el primer corte de su nuevo disco está dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en Iguala, México. O se puede decir que es una antropóloga mexicana que también trabaja de actriz. Se puede decir que canta en español y en inglés y también en mixteco, zapoteco, maya y náhuatl. Y se puede decir que es fruto de la unión entre una cantante indígena y un cineasta norteamericano. Pero decir todo eso no alcanzaría para definir a Lila Downs, una de las artistas más impresionantes que dio México en los últimos 20 años. Tiene un caño en la garganta, de donde la voz sale con la potencia de un disparo o la dulzura de una caricia. Tiene una presencia en el escenario, que se impone por belleza y personalidad. Y tiene la generosidad de estar con nosotros en vivo en Argentina. Tú eres la patria de toda mi ilusión, el que no respete le parto el corazón. Es una feña, es una feña. Gracias. Bueno, este que estábamos escuchando es el primer corte que lo hiciste con Juanes de Balas y Chocolate, que está, como decía, en la presentación dedicado a los 43 normalistas que desaparecieron. Pues fíjate que en realidad es como una dedicación a México, a la patria, a las mujeres hermosas y pilares de nuestra nación. Vos tenés como muchas mujeres así que te fueron, Marga, tu mamá, Chabela Vargas. Claro, claro. Hay mujeres muy fuertes, ¿no? Que están ahí, que nunca pierden la fe. Frida Kahlo, se me ocurre ahora. Claro. Tal vez cuando te veo así en el escenario con las flores. Claro, claro. Las trenzas. Sí, sí. ¿Te gusta que te identifiquen con ellas? Pues es que, bueno, la madre de ella era de Oaxaca y yo soy de ahí, de esa provincia también, entonces se acostumbra a usar la trenza arriba o con las flores. Sí, que se las atan así para cocinar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, muy lindo. ¿Y cómo es Oaxaca? Es un lugar mágico. Yo vivo ahí ahora. Sí. Parte del año y parte del año en México. Vamos y venimos por el trabajo, ¿no? ¿Con toda la familia hacer la gira? Con la familia. Con la familia, con la madre, nada, ¿todos? Sí, así es. Todos, todos. Completo. Ahí escuchamos. Y en el informe nos hacíamos varias preguntas. Si te tuvieras que presentar, ¿qué definición te gustó más? ¿Cómo te presentarías? Pues yo creo que como alguien que canta sobre la raíz y sobre el sentir. Sin sentir, sin sentir, creo que, ¿qué haríamos, no? Claro. Hubo un hecho que yo leí que te significó mucho en cuanto al hijo de un vecino que te dio una carta para leer y que fue el puntapié inicial para ayudar a migrantes. Sí, pero no sé si lo querés contar, es muy chiquito, pero me pareció súper interesante. Sí, claro. Era que estaba en mi provincia y trabajaba en una tienda donde mi madre vendía refacciones para autos, ¿no? Las piezas así, bujías. Y me encontré con un paisano que me pidió que tradujera un certificado de muerte. Que venía en inglés. Que venía en inglés. Quería saber cómo había muerto su hijo porque lo tenía ahí en el auto, ¿no? Enfrente de la tienda. Y me impactó mucho y empecé a componer estos temas sobre la migración principalmente. Ahí salió ofrenda. Ahí salió ofrenda, exactamente. Y a partir de ahí, digamos, ese también fue el puntapié para identificarte con la lucha de los derechos humanos. Pues creo que sí, creo que yo no podría decir que yo soy una persona, no me defino como tal, me defino como una hormiguita más que va con su carga, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. En mi caso, pues nací cantante y me preocupan ciertas cosas, hablar de ciertas cosas, decirlas con el canto. Sí, ¿vos pensás que por ahí con el canto, con la música nos podemos acercar más? ¿Te interesa dejar ese mensaje? Fíjate que sí, porque como de padre gringo, ¿no? Y de madre indígena. La mamá americana. La mamá mexicana. Y vos repetiste la historia. Y sí, sí. Y justo por el odio, creo, que a veces, bueno, últimamente se ha expresado bastante ese odio, creo que me preocupa que se unan, ¿no? Que haya amor, que haya un poco de comprensión. ¿Vos sufriste discriminación en Estados Unidos? Sí, siempre, sí. Siempre y sigue habiendo eso. Lo que pasa es que en México sos gringa. Claro. Y en Estados Unidos sos... Mexicana. Y también indígena, ¿no? Sí. ¿Y cómo pasaste esos momentos? Pues difícil, pero creo que por eso la música ha hecho posible que yo me acerque a esos mundos diferentes. Y también te gusta la colaboración, ¿no? En la música y te juntás con otros artistas, de hecho, acá en San Juanes. Claro. Y sacaste un disco y ganaste Grammys con Niña Pastori y con Las Soles. Con Las Soles, sí. Con Raíz. Lindísimo. Sí, mis hermanitas lindas. Tenemos un mensaje de Las Soles. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. A ver, ¿lo tenemos? Mira. A ver. De Oaxaca al mundo y finalmente en Argentina, bienvenida a Lila Dance, a mi país que te quiere tanto. Muchas gracias por venir a ofrecernos tu música, tu arte. Bueno, te quiero decir lo mejor, decirte que ojalá nos podamos cruzar porque vas a estar en el Gran Rex, yo en el Ópera, así que quizás podamos compartir mucho más de lo que ya hemos compartido, que fue maravilloso. Y desde ya, que de parte de Regina, de Antonia, de Jere, de toda mi familia, muchos besos a Benito, a Paul, a la Nana, a Eda, bueno, a toda la gente que te acompaña y que te quiere tanto. Ojalá compartamos muchas cosas. Desde ya, que te trate muy bien en el interior, que sé que vas a estar haciendo gira, vas a estar cerca de mi casa, en Rosario, vas a estar también en Córdoba, y bueno, que disfrute mucho de mi país, que es tan maravilloso como el tuyo. Muchos besos. Gracias, qué linda, qué linda la Sole. Te vendió la gira a todos. ¿Verdad? Ya, ya está. Así, en dos segundos. Y cantaste varios, cantaste, que a nadie sepa mi sufrir, cantaste el día que me quieras. El día que me quieras, ¿verdad? Me estoy tratando de acordar de todo el disco, bueno, con Lila Pastori, porque hay un poco de folclore nuestro, mexicano y español. Sí, y de España, sí. ¿Y a quién se le ocurrió esa tan buena idea de juntarlas a las tres? Sí, no, creo que las tres teníamos el deseo de hacer una colaboración, pero en realidad fue Sony. Sí, tenemos que decirlo, en realidad sí fue Sony, fue una idea muy buena, no sé si ellos queden tan contentos con lo que terminó, pero para nosotros también, fue una experiencia maravillosa, muy buena. Podemos escuchar a... ¿Quieres que te acceda sacarte el saco? Claro, 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 si ya me lo sacabas, te quedaste a mitad de camino. Espera, espera, para mí. Ya está, ya está. Listo, ahí está. Bueno, ¿de balas y chocolate o...? Es el nuevo, sí, exactamente. Esta es una poesía campesina de San Luis Potosí, el norte de mi país. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando a la muerte. No se le escapa ni un pozojero. No se escapa ni el rezandero y ni el borracho por vinatero. Ni el asesino por ser matón, todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Jamás se muere el rico y el jornalero, también se muere el talabartero. Y el carpintero con más ventaja, porque hasta él mismo se hace su cojo. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. ¡Bravo! Con esto, este es el último, no el último. Ese es el último. Sí, sí, sí. La verdad estuve escuchando el disco y es realmente, hasta un bolero, el recién se lo dedicaba a Goico al bolero. Ah, sí. Porque se vive enamorada de Mili. Escúchame, ¿cómo se te ocurrió? Porque antes no habías hecho bolero, sí. No, sí había hecho, pero en el primer disco que hicimos, sí, un poco más. Hacías más ranchera y... Sí, claro, porque creo que la ranchera es como mi primero, ¿no? Pero sí, el bolero es que es otra cosa. ¿Cuánto hay de la actriz todavía en vos, digo? Porque siempre para el cantante tener su lado actoral está bueno, porque en tus videos, por ejemplo, que son tan lindos y podés interpretar. Pues mira, que en realidad creo que no me gusta mucho lo de la actuación. ¿No? ¿No? Mira, me cuesta mucho aprenderme las líneas sin música, sin una película. Y entonces cuando tengo la oportunidad de cantarlo, pues mejor, ¿no? Pero creo que el canto para mí es una cosa tan sagrada que creo que cuando interpreto que parece que estuviera actuando, en realidad lo siento. Lo siento, sí. Bueno, hay que sentirte, hay que escucharte, hay que disfrutarte, así que vamos a ir al teatro el 21 de agosto en el Gran Rex, el 22, porque las entradas se agotaron. Claro, claro, qué orgullo, qué orgullo. Después estás en Rosario, en Córdoba, en Mendoza y en Chile. Claro. No, sí. Y para cualquier... En Chile también, sí. Y Montevideo, perdón. Y Montevideo y Bolivia. Y para más información llame a la Sole. Claro, claro. Que le dé la favor. No, pero sí, hay que ir, hay que disfrutar. No sé, los mexicanos tienen una energía... Tenemos algo en común, creo, ¿no? Aunque somos bien distintos. Sí. Tenemos el fútbol. Sí, ¿no? Sí. ¿Usted es chicharito, es? Sí, ¿no? Hoy. A chicharito tiene. Bueno, nosotros tenemos Messi. Sí. Y a Goico. Y a Goico. Tenemos a la Sole, ustedes tienen a Lina. Claro. Y bueno, y ahí vamos. Nos vamos dividiendo. Muchas gracias, Lina. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso para vos. Un placer tenerte aquí.